Aquí comienza Rubino y 10 más, el programa de actualidad con entrevistas, entretenimiento y humor. Conducido por Horacio Rubino, Gastón da Cruz. Hoy presentamos... Hoy presentamos un nuevo programa aquí en vivo y en directo desde el mercado agrícola de Montevideo. Le damos las muy buenas tardes a todo el público que está presente aquí en la Plaza de Comidas. Las buenas tardes también. Estamos saliendo en vivo a través de la 1410 AM, la 89.7 FM, la página web del diario La República y el canal de cable RTV. Son los medios por los cuales Rubino y 10 más en este programa número 191. Estamos a los 9 de los 200 programas. Exactamente. Aquí directamente, como los dos últimos viernes de cada mes, desde el mercado agrícola de Montevideo. Desde el mercado agrícola de Montevideo. Un placer. Como anda a la toda Cruz, el hombre de las 500 voces. Bueno, una alegría muy importante, pretórico de gente acá al mercado. Este lugar icónico de Montevideo, que es un paseo también para toda la familia. La verdad que... Muestra siempre esta faceta. Siempre esta faceta. La faceta de comida del público que está... Mucho buzicio, ¿verdad? Sí, señor. Una romería de gente. Exactamente. Y es muy interesante. Recordiendo todas las instalaciones aquí del mercado agrícola. Tenemos gente amiga ahí que siempre está en forma permanente. Sí, el hombre que nos vaya, ¿eh? El hombre que nos vaya está en la cotidiana hace años. Siempre, siempre. Todos los días hace la presentación ahí a la entrada, no va de que ingresa. Exactamente. Siempre lo tenemos ahí en primera fila. En buena compañía. Es como el colorado de Omar Gutiérrez. Ahí va. Bueno, pero en este caso del Rubín de Diezma. Con calidad. Un gran profesor, gran profesor. Con toda la gente de la 1410. Allá en controles a Ramón Villa. Es nuestro operador habitual del programa. Un programa en el que vamos a tener invitados a partir del próximo bloque. Van a estar aquí, después de las cinco y media, dos instituciones. Pero sobre todo una de ellas, la historia de la radio en el Uruguay. De la radio y de la televisión en el Uruguay. Cristina Morán va a estar con nosotros desde las cinco y media, junto con su hija, con Carmen Morán. Exactamente. Y vamos a tener un cierre musical con una banda emergente que tocan muy bien. Con un estilo Beatles, que se llaman La Hoja en la Rama. Y van a estar con nosotros haciendo el cierre musical de este programa de Rubino y Diezmás. Exactamente. Realmente una jornada muy linda. Y seguramente la gente va a divertirse mucho. Y nosotros siempre tenemos el espíritu alto como para después convocar a personalidades que siempre están presentes. Máxima hora teniendo presente de que se viene esta previa del Mundial, donde... Hay una efervescencia con el Mundial. Hay una efervescencia con el Mundial. Hay cortadores por la calle, apartamente, hay retrocediendo los minutos y segundos. Hay gran expectativa, ¿no? Hay gran expectativa. Y el fútbol es pasión de multitudes. Que no es la misma expectativa que los equipos uruguayos tienen, por ejemplo, en la Copa Libertadores, ¿no? Por supuesto que ayer fue... Expectativa que se truncó para todos los equipos uruguayos. Lamentablemente el único representante, el último representante que teníamos en la Copa Libertadores quedó afuera porque los estudiantes le enseñaron los dos discípulos. Y no fue un boleto clasificado para Nacional porque el juez compró boleto de estudiantes. Los dos discípulos manejaron bien las cosas. Y bueno, estudiantes... Dos penales. Un equipo copero. El segundo penal es medio duroso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero increíblemente se dio así. Nacional lo pudo haber definido en los primeros momentos porque pudo haber hecho el segundo con la Copa Libertadores. Estuvo en el primer tiempo acariciando la gloria. Claro, pero ahora tenemos seis en la Sudamericana. En la Sudamericana hay superpoblación de equipos uruguayos. Si no metemos aunque sean las pilas... Hay que tener buena alegría. Nosotros somos rayados, evidentemente, pero amarillo y negro. Pero no obstante, ellos, bueno, tampoco vamos a estar contra otra mitad de gente que tiene mucha alegría. Pero ayer quedó con una tristeza tremenda. Las alegrías que tienen los hinchas de los equipos grandes se ven la desgracia del contrario. Es lo único que pueden fetejar. Y uno verifica que las redes sociales estuvieron con una carga impresionante de chiste, ¿no? Se devolvían los mismos chistes unos a otros que habían, por ejemplo, los de Peñarol hace unos días, se los devolvían a los hinchas de Nacional. Porque ese es tu y mía. Porque cuando falla una semana o quince días antes uno, después falla el otro. O sea, es toda una consecuencia del resultado negativo de nuestro pueblo. Gastón, vos que dominás el portugués. Hay una página en Twitter que se llama Impedimentos, una página brasileña, que habla justamente de la superpoblación de equipos uruguayos. No es libertadores. Va a impedir, la eliminación múltiple de uruguayos en las libertadores va a impedir que el país llegue a las finales. Sí. Pero causará una, ¿cómo es que se llama? Es una enzurrada charruda en la sudamericana, porque se pobló de equipos de Uruguay. En Sudamericana, el país ya tenía a Boston River, Cerro y Ramping, y a ellos se sumarán con los lugares o las vagas de conservación, Defensor Nacional y Peñarol. Esto es lo que dicen en Brasil, de la superpoblación, Claro, nunca dicen que está superpoblado de brasileños y argentinos y libertadores, ¿viste ahí? Totalmente. Y como empezamos hablando de fútbol, y nosotros siempre tenemos a todos los periodistas deportivos en este programa, le damos las muy buenas tardes a el Toto da Silveira, que está acompañándonos aquí una tarde más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente un placer saludar a toda la gente acá, en este ámbito tan hermoso, donde la gente está disfrutando, está disfrutando de lo que significa esta tarde tan peculiar, ¿verdad? La gente comiendo, tomando mate, evidentemente esta plaza de Caboina se está llena de gente, pretórica, pero lo que no está pretórico es el ánimo de la gente de Nacional. Ayer, Nacional, ojo, increíblemente tuvo un traspié, cuando parecía que las circunstancias se iban a dar favorables al elenco del Parque Central, la verdad que la situación, en ese sentido, tuvo un vuelto fundamental. El primer tiempo parecía que Nacional se lo llevaba por delante a estudiantes, estudiantes no encontraban las materias para poder dar... La currícula vital, ¿verdad? Y después en el segundo tiempo parece que vinieron los profesores, los estudiantes, todos ocuparon la cancha, y por el lado izquierdo nosotros ya lo habíamos dicho en un principio, lo habíamos alertado. ¿Usted lo había dicho antes? Ya lo habíamos dicho en el primer tiempo, ojo, ojo por el lado izquierdo, que ahí borra con profundidad, salía Melano, después entró en el segundo tiempo García Otero, el colombiano, que realmente fue el que hizo el segundo gol. A través de la justicia penal. La justicia de los ocho pasos fue imparable, ¿verdad? Y generó fisuras, ¿eh? Con esos pases entre líneas, para permitir que estudiantes lograran una clasificación, si se quiere, hazañosa, cumpliendo con acá el precepto... ¿Cómo hazañosa si estudiante que es un animador de la Copa Libertadores? Pero, por favor, hazañosa porque venía atrás uno a cero, pasó a ganar, y en la hora, otra vez en la hora, ¿verdad? Al día pasó lo mismo a Peñarol en su momento con otros rivales, ¿verdad? En estas circunstancias, seguido de eso, evidentemente, hay aspectos que no cierran, en el momento cuando se tiene que cerrar un partido, ¿eh? Usted lo ve de la misma manera, doctor Echandi. Y yo creo que, en definitiva, acá hubo una manifestación directa de lo que significa un equipo que se tira a ganar en el segundo tiempo y un equipo que se retrasa. Se retrasa, pero no con los elementos necesarios como para formar... Y se retrasa a los estudiantes y iban al examen, ¿verdad? Una figura táctica como para salvar el examen, ¿verdad? Y en ese sentido, el examen lo perdió sobre la hora. Y o sea, ¿cómo lo vio? ¿Se calentó cuando...? ¡Y me imagino que hay historias de la gente nacional! ¡Pero es una cosa! Este un cero, este colombiano es un fenómeno, es un fenómeno. Es un fenómeno, hay que tener presente. ¡Oh! ¿Qué piensan estas tres circunstancias? Lo que pasa es que nosotros tenemos que jugar al fútbol. De una buena vez por todas, tenemos que cambiar el criterio. Yo sé que en el día estamos jugando bien, bastante bien al fútbol por abajo. Ahora el respeto, el fútbol respil. ¿Qué pasa? El fútbol respil, este... El fútbol respil. ¡Hala! El fútbol que abre la cancha. Con los punteros bien abiertos, corriendo. ¿Cómo que responde? Alberto, tenemos una comunicación con Buenos Aires, con Víctor Hugo Morales, también hombre de fútbol. ¿Cómo vio la eliminación de los equipos uruguayos, Víctor Hugo? Bueno, certifica una vez más una situación que se ha venido planteando con respecto a lo que significa el producto bruto interno del fútbol uruguayo. Más bruto que interno, ¿no? Exactamente. El fútbol aserradero, que muchas veces está lleno de troncos y configura una realidad a través de la cual no hay una estabilidad en los equipos para poder conformar desde allí lo que pueda ser una certeza de llegar realmente a etapas definitorias en torneos continentales. Creo que ayer estudiantes demostró esa faceta natural desde el punto de vista copero. Verón, en el primer tiempo, en el entretiempo, en el primer tiempo habló con los jugadores... ¿En el entretiempo? ¿En el primer tiempo? ¿Qué es eso? Claro, en el entretiempo, en el primer tiempo. Sí, sí, está bien. Le dio un acicate notorio para que realmente salieran de otra manera, de otra actitud. Hubo una charla ahí en el... Y eso propició naturalmente que si Nacional se recostó atrás, se durmió, se durmió en las laureles y eso configuró un gran pecado por parte del elenco para gente. ¿Y qué dice usted, doctor Juan Carlos Polio, de esto? ¿Le faltó energía? Le faltó calidad. Calidad, evidentemente, hubo un gran inconveniente. Esa tesitura de los equipos uruguayos de poder realizar un gol, realizar un gol y, en definitiva, tirarse rico o estarse atrás, se paga tanto. Evidentemente, yo creo que tuvo que haber surgido otro tipo de actitud para tratar de copar la cancha y evitar, como en el primer tiempo, la situación en la cual Nacional dominó a todas luces, tanto apagadas como prendidas al elenco de estudiantes. Muchas gracias, Juan Carlos. El estudiante tuvo un concepto de transformación. Los radicales libres oxidan y esos oxidaron al pueblo tricolor que está sufriendo hoy día... Hoy está sufriendo lo que... O está sufriendo, pero... Lo que sufrió... ...el lado de otra posibilidad, en la Copa Sudamericana, otro torneo continental que está, en cierta manera, en comparación con la Europa League en el mismo régimen, la Sudamericana. El equivalente a la Europa League. La Champions League, la orejona, que mañana van a disputar otro partido muy importante, Liverpool y Real Madrid. Real Madrid y Liverpool. Sí, señor. Y allí se podrá verificar cuál va a ser, si por tercera vez consecutiva, el equipo de Titán, si dan los números, con Cristiano Ronaldo, logre la clasificación de otra Copa Champions, que sería la decimoprimera. Tenemos la visita de un periodista, eh, del vecino país hermano de Brasil. Oh, balón, balón. Acá él habla portugués, señor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú bien? ¿Cómo está? Buenas tardes. Desculpa a voz aquí que está un poquito... Ahí va. Ahí está. Sí, está andando este. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos, es una satisfacción. Na verdad, no apenas un brasileiro, porque a gente es de la frontera. ¿Ces entienden bien, no? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ciro me llamó, sou da Reconquista, Rádio Reconquista de... Ah, me encanta. Ah, me encanta. Fronteira, de... Olha. Com o Brasil, Santana do Livramento. E nós estamos aqui nessa oportunidade hoje porque o nosso programa, que se chama Arena Esports, que inclusive eu estou ao vivo agora fazendo o programa aqui, está concorrendo ao Prêmio Gautio 2018. Ah, me encanta. Aí vocês vão me perguntar, ué, como assim o brasileiro concorrendo? É que lá é tudo misturado. Nós somos uma rádio com cara de fronteira, onde misturamos o português com o espanhol. E assim funciona. Ah, por exemplo, eu faço a entrevista em português e os companheiros respondem em espanhol. Ou o relato de algum jogo em português e o comentarista em espanhol. Então lá é assim o rádio que funciona. E nós estamos concorrendo e foi uma grande surpresa para nós que estamos aqui presentes. Há expectativa em la fronteira, supongo, com o Mundial que se nos viene em poucos dias, o Mundial de Rússia, com as simpatias divididas, não? Entre Uruguai e Brasil. Sempre o Brasil. Claro, com certeza. E a fronteira da paz é bem diferenciada justamente por isso. É uma fronteira muito amiga. Por isso que se chama fronteira da paz. Então quem está torcendo pela seleção brasileira vai estar torcendo também pela seleção uruguaia. E ao contrário de outras localidades, lá a gente fala dos dois lados. Então para nós não importa. Somos fanáticos doente, tanto pela seleção como pela seleção brasileira. E eu estou bastante confiante que as duas seleções vão chegar longe. Tanto a brasileira como a uruguaia. Porque o Brasil está engasgado com aquele 7AO ainda. O que te mudou a cara do Brasil, ele é uma organização para a seleção. Acho que até alguns outros jogadores poderiam ter sido convocados, mas ele tem jogadores da sua confiança nessa seleção. Claro, claro. Então acredito que dessa forma, com a confiança o Brasil pode chegar longe, o Brasil é sempre favorito. Agora, o Uruguai tem aquela coincidência. Que estava numa posição mais ou menos intermediária, 17º, 15º no ranking da FIFA em 2010 e chegou na semifinal. E eu acho que essa seleção uruguaia é muito boa. E tem condições de, pelo menos, ser uma das quatro melhores do mundo. Neymar, chega bem? Chega bem. O Neymar teve esse tempo todo de recuperação. Pô, toda assistência o Neymar poderia ter. Ele teve, né? Teve o tratamento aí que foi bastante longo. Ele não está muito feliz, eu diria para vocês. Porque ele não está jogando no clube que ele gostaria de verdade. Ou o Barcelona ou o Real Madrid. Porque é difícil também para o Neymar. Imagina, num período, ele teve azar. Num período em que temos Cristiano Ronaldo e Messi, né? Se não existisse esses dois jogadores, o Neymar seria, com certeza, o melhor do mundo. É difícil de ocultar. Agora, algumas especulações que ele possa até jogar no Real Madrid, né? Mas eu acho que na seleção brasileira ele vai resgatar o seu bom futebol. E está jogando muito bem, tanto Coutinho, como Williams, com... Brasil pode formar quatro seleções de primeiro dia. Eu acho que o Brasil entra como favorito, porque apesar de ser uma seleção jovem, ela é rodada. Os jogadores têm alguma experiência, né? Diferentemente, a gente vê a Alemanha, que teve uma baita renovação agora, nos últimos tempos. É atual campeão mundial, mas é uma incógnita. Eu diria. Então, acho que o Brasil, ele sai como favorito. Mas, o cambio que teve o Brasil, praticamente, com os mesmos jogadores, com retoques, em la condução técnica, com Tite, que realmente, com o Corinthians, havia jogado muito bem. Ele cambiou a cara, Tite. Ele cambiou a cara, totalmente. Na verdade, é que o Tite conhece o futebol. Ele é diferente, por exemplo, do estilo do Felipão, que é mais na mobilização, é mais na camisa, mais na raça, aquela coisa toda. O Tite conhece, ele é um estudioso do futebol, conhece a tática, conhece os adversários, o Brasil estuda os seus adversários, e vem jogando bonito, o que é uma característica do nosso futebol. Além disso, ele é agressivo e intenso. Agressivo e intenso. Ou seja, não deixa espaço, recupera a pelota rapidamente e depois a sabe administrar. Como foi aquele jogo contra o Uruguai, aqui, né? Claro, é vertical. Foi um tático. Foi um tático. Não, 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 é notable. E na Copa Libertadores, como vê a sorte dos equipos brasileiros clasificados? Os gremistas te interessam. Bom, eu sou gremista, admitido já, né? Aqui eu não escondo o meu gremismo. Olímpico. Eu acho que o Grêmio, ele é o favorito a conquistar Libertadores da América, porque o Grêmio vem jogando bem, e teve agora uma queda de rendimento, mas o Grêmio tem um fator forte ao seu favor, a parada para a Copa do Mundo. Porque nesse momento, alguns jogadores, a gente pega aí o caso do Everton, do Jael, eles estão lesionados, mas isso por questão muscular. Então agora eles vão ter todo o tempo da Copa do Mundo para se recuperar, e o Grêmio vai voltar em agosto agora, né? Com praticamente todos os seus jogadores disponíveis, e com o Luan que vem jogando muito. O Marcelo Groi, que hoje, na minha modesta opinião, é um goleiro que não poderia ter ficado de fora da seleção brasileira, mas aí vem a confiança do Tite, no Alisson, naqueles outros goleiros, que estão de confiança. Mas ele poderia ter lugar na seleção. Acho que o Grêmio, o Palmeiras é um favorito, e me entristece o nível do futebol uruguaio. Ontem eu esperava que o Nacional tivesse condições de se classificar contra os estudiantes, e não deu, né? Infelizmente não deu, não temos nenhum representante uruguai nas oitavas de final. Não há estabilidade, tampouco, nos equipos, nos planteles, porque rapidamente, cualquiera que se instinga, se vai. Infelizmente, os grandes craques do futebol uruguai estão jogando no exterior, né? Sim, sim, sim. É assim que acontece. É o mesmo que ha feito Tite, de certa maneira também ha feito Tavares, para amalgamar todo este processo, algo que ha dado resultado. Jogadores veteranos com jogadores jovens. Bienvenido a Uruguai, gracias por estes minutos, por compartilhar aqui. Amigazo, te he escutado, no? Opa, ele é de Rivera, ele é de Rivera, ele é de Rivera. Muito bem, é de Rivera, eu tenho a minha irmã que é da barriga. E o senhor também é de Rivera. É de Rivera, é de Rivera. Que caridade, ah. Esta é a Lucy Grau. Lucy Grau. Lucy Grau, que é uma das diretores da Renata. E mais adiante ali estão Everildo Vieira, que é outro diretor da emissora, e Maria Laura Vieira Grau, que também são diretores. Que notable, mirá. Estamos todos aqui. Bueno, visitantes de lujo. Gracias por estes minutos. Muito bom. A próxima pausa. Obrigado a todos, meus amigos. E em minutos venimos com já as invitadas a Rubir e Dias. E aí E aí A senhora Gracias por ver el video.